Saludo muy especial a todos los hermanos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Desde la bella isla de Martinica les saludo al hermano José Aldeber Duque para decirles que Dios ha estado con nosotros en cada momento. Es una bendición ver la mano de Dios obrando en este lugar y agradecemos de corazón hermanos sus oraciones, sus ofrendas. Gracias a favor de esta obra misionera que sabemos que la Iglesia de Colombia hace con tanto esfuerzo y amor y que dan fruto para la honra y la gloria del Señor. Adelante pues hermanos que sirven al Señor los que tienen esta gran visión con las almas perdidas porque es el tiempo de trabajar y de ganar almas para la gloria y la honra del Rey de Reyes, del Señor de señores que se entregó por nosotros en la cruz y nos amó tanto. Que Dios les bendiga ricamente.